Hoy me voy a lanzar Por el tobogán que baja tu almohada Hoy me voy a saltar La cerca que está bordeando tu calma Yo que nunca me rendí Te necesito a ti aquí mi amor Hasta mañana Y si mañana te gusta lo que hicimos hoy Así como te gusta lo que hicimos ayer No digas nada, solo déjate querer Porque en tu cabeza me vas a encontrar Pero en tu cuerpo me voy a perder No digas nada, solo déjate querer Ay, déjate querer Ay, déjate querer Hoy te voy a robar las ganas de amar que tienes guardadas Que tienes guardadas Hoy me voy a comprar la felicidad de verte en mi cama Yo que nunca me rendí Te necesito a ti aquí mi amor Hasta mañana Y si mañana te gusta lo que hicimos hoy Así como te gusta lo que hicimos ayer No digas nada, solo déjate querer Porque en tu cabeza me vas a encontrar Pero en tu cuerpo me voy a perder No digas nada, solo déjate querer Ay, déjate querer Déjate querer Déjate querer No, no, no Solo déjate querer Y si mañana te gusta lo que hicimos hoy Así como te gusta lo que hicimos ayer No digas nada, solo déjate querer Porque en tu cabeza me vas a encontrar Pero en tu cuerpo me voy a perder No digas nada, solo déjate querer Ay, déjate querer Déjate querer Ay, déjate querer A trino mal y del duro Déjate querer Irmános de ti Acá por ti Gracias por ver el video